Para ser más exacto, Figueredo nos robó, coimió, efectivamente, la palabra exacta es coimiar, es un coimero, fue lo que hizo exactamente, porque él cobraba comisiones de aquí y de allá, después se quedaba con alguna plata por ahí también, pero el término exacto sería coimero, que es un término que no está especificado como tal en el Código Penal. Claro, no hay un delito que sea... Cohecho se llama, sí, cohecho, es raro. La primera pregunta es, ¿cómo te llegan a vos los datos o el dato de que estaba Figueredo en la balancita en Maldonado? Bueno, mirá, el martes de noche una amiga, una persona pública bastante conocida, digamos, estaba con su esposo y con parte de su familia comiendo allí, y entonces me escribe diciendo, no puede ser, dice, vengo a cenar a la balancita y tengo a Figueredo enfrente. Dice, ¿cómo es Figueredo? Sí, sí, está Figueredo acá enfrente, pero vos estás segura de decir, viste lo que preguntaría todo el mundo al principio, ¿no? Sí, sí, es imposible no reconocerlo, es Figueredo. Y entonces me contó un montón de detalles a propósito de esta situación. Figueredo, ella estaba por retirarse, ya serían aproximadamente a las 10 de la noche, llegó con otros tres hombres, vestía un pullover color azul con camisa celeste, digamos, comieron asado y achuras, bebieron muchas botellas de vino de mil pesos, que es un vino importante, digamos, ¿no? Y en un lugar precioso, porque esa parrilla realmente es un lugar precioso. Estamos viendo imágenes acá. Tal vez alguno de ustedes la conozca, es un lugar rindísimo, muy agradable, se come muy bien, es elegido por mucha gente que viene de afuera y obviamente los locales también. Y bueno, es como un canutito, porque es un lugar agradable, tienen una cierta iluminación, tienen muchos recovecos, y entonces él se había metido por allá en un salón del fondo. Y lo que me decía mi amiga es que, por lo que ella oía de la conversación, estuvieron toda la noche hablando de Paco Casal. O sea que no solo lo vio, sino que además se escuchó lo de lo que hablaba. Sí, claro, se escuchaba, sí. ¿Y qué decían de Paco? Estaba relativamente cerca, ¿no? Tampoco había tanta gente, digamos, esa noche. Y en realidad es como la corroboración de que efectivamente, además, ¿quién puede tener tanto interés en hablar del señor Francisco Casal? Es una cosa muy obvia, digamos. Todo empezaba a cerrar. Yo le pedí que tomara alguna fotografía, porque me parece que era lo más importante. La prueba, claro. Lo intentó con una selfie, pero como es un lugar... Muy oscuro. Es oscuro, claro. Y lo hizo con el teléfono en el celular, con la cámara del celular. Entonces, no hay buenas fotos. Pero para mí es suficiente, digamos, yo la conozco, es una persona responsable, digamos, muy informada. Sé que tenía razones para conocer a Figueredo también, como tienen todos los uruguayos. Pero después, ayer a la tarde recibí otras llamadas de otra persona, que todavía no se habían enterado de que ya habíamos informado eso, para contarme que habían visto a Figueredo en el mismo lugar. Ah, sí que más de uno. O sea que hay más de uno, sí, sí, hay más de uno. O sea, es Carlos que nosotros en la producción en realidad habló con Karen Pinto, que es la abogada de Eugenio Figueredo, y dijo que en realidad es una barbaridad decir que salió porque está en su casa, debido a que las condiciones físicas que tiene le impiden salir, porque está en un estado delicado de salud y que tiene arriba, aparte de hace poco, dos operaciones de próstata. Bueno, yo la verdad no te puedo decir cuál es el estado exactamente, porque cuál es la situación de salud de Figueredo, no tengo idea. Bien, nosotros le ofrecimos salir a través de su abogada, de Karen Pintos, a aclarar la situación, pero no quisieron hacerlo al aire, sí habló con producción y le dijo que no, que era imposible que estuviera fuera de su domicilio. Porque además no está en prisión domiciliaria, no está en régimen de recuperación en domicilio, que no es lo mismo. Por salud. Claro, por salud. Si se recupera de salud no puede ir a la parrilla, tiene que volver a la cárcel. Claro. Ahora, ¿hay alguna instancia que de repente se pueda pedir a la justicia como para salir en un momento oficial? Sí, el programa quiso hablar con la jueza del caso, Elena Maynard, aunque fue imposible ubicarla, pero sí hablamos con la fiscal, María de los Ángeles Camiño, quien se limitó a precisar que se enteró de esta versión que está contando, Carlos, y solicitó a la Oficina de Supervisión de Libertad asistida que le informe de manera urgente las actividades de Figueredo en los últimos ocho días para evaluar si realmente salió o no salió. Hay algunas excepciones, como pueden ser, por ejemplo, autorizaciones para ir precisamente al médico, para algún tipo de tratamiento por esta situación. Bueno, como fue también Agavazo que lo autorizaron para ir al cumpleaños de 15 de su nieta, en realidad después no fue por el crache que tenía en la puerta del edificio. Pero diría que hay otras opciones, ¿no? En realidad, que podría ser sin conocimiento, porque yo he leído mucha gente cuestionando a la justicia. La justicia podría no haberse enterado absolutamente. Sí, la fiscal por lo menos no sabe nada. No, pero yo intenté ayer obtener alguna información también y efectivamente nadie tenía esta información, pero existen muchas formas. Es decir, que un preso que está con prisión domiciliaria salga... Existen muchísimos antecedentes en este país, muchos antecedentes. No es el primer caso de que el tipo se hubiera ido. Te pongo un caso, por ejemplo, ¿no? Te lo explico. A ver, usemos la fantasía por un momento. Supongamos que un coche con vidrios polarizados ingresa en el garaje, el edificio donde vive Figueredo, sube a ese auto, se va... Digo, vidrios polarizados, para que ni siquiera lo filmen las cámaras de los peajes, ¿no? Y llegue acá y se encuentre con amigos y luego vuelva a Montevideo. ¿Quién se va a enterar de eso? Claro. Salvo que tenga esta desgracia, digamos, pero bueno. Se hace una amiga de Carlos. Estamos muy cortos de tiempo, hay mucho para hablar. Bueno, esto se va a seguir investigando si realmente Figueredo está cumpliendo o no con la prisión en su casa o está saliendo como lo han visto. Que evidentemente es lo que decía, no tuvo pruebas porque esta foto es en un lugar muy oscuro y por eso no se pudo tomar. Pero muy cortito te escuchamos en Rompecabezas refiriéndote a un expediente de Barra Bravas, lo que todavía no se ha contado. Y hablaste de varios temas, más allá de lo que se está investigando por el procesamiento de algunos hinchas, sino de unas llamadas telefónicas que se filtraron. Sí, en ese expediente hay muchísimas referencias, no solamente esas dos que cité, hay muchas referencias porque la intercepción telefónica fue parte de la investigación. Había dos oficinas que, ordenadas por el juez a cargo, se ocupaban de eso hasta que en determinado momento el doctor Romero de Acosta ordenó que fuera una sola oficina que informara a la otra. Y ahí había un trabajo sobre aproximadamente 400 Barra Bravas, la mayoría hinchas de Peñarol, también algunos de Nacional, de Danubio y de Cerro. Esa investigación está en curso, digamos. Hoy yo desconozco cuál es el estado actual, porque el doctor de Acosta se jubiló en abril. Lo cierto es que no son las únicas referencias las que yo mencioné, hay muchas. Bien, estamos viendo fotos del Ministro del Interior, Bonomi, y su esposa, la diputada Susana Pereira, y es porque ella estaría involucrada en estas escuchas telefónicas. ¿En qué? Como te digo, no aparece una sola referencia, aparecen muchas referencias. ¿De ella? Exactamente, sí. Con nombre y apellido, con su nombre solamente, a través de referentes de la Barra Brava. ¿Qué es lo que dicen de su vínculo con ella? ¿Qué es lo que quedaría demostrado en esa investigación? Bueno, algunas de las cosas que yo mencioné en la nota. Es decir, incluso el hecho de que ella... Les advierte a los Barra Bravas que tiran los teléfonos pinchados. De que ella pidió gente para actos del MPP en el 2013, incluso fue reconocido por la propia diputada en una entrevista que publicó el Observador en ese año. Sí, que la votaran en esas elecciones. Sí, exactamente. Bueno, el otro tema, que no sé si la diputada lo reconocerá o no, pero está su nombre en el expediente judicial. Es decir, esto no es una cosa que se me ocurrió a mí. Es una circunstancia grave, ¿no? ¿Cómo se va a dirimir esto? No tengo la más pálida idea. Me limito a contar lo que sé. Perfecto. Muy bien. Hay más llamadas y mucha gente involucrada, pero bueno, esto seguirá en la justicia. Carlos Peláez, muchísimas gracias por este contacto. Un saludo grande. Gracias a ustedes. Chao, chao. Un beso. Se viene el Día del Niño, Noli. Se viene el Jueves Único en Día Confot.